Una vez le hice llorar porque yo sabía de lo que era capaz, pero ella pues era una niña. Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma. Se revela la verdad el día que en Pepe Aguilar reventó en contra de Angela Aguilar, cuando descubrió que esta le había ocultado un odio 15 años mayor que ella. Así le hice con ella y se puso a llorar. Me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Pero el momento de ella no poderlo hacer y yo, ay por el amor de Dios, si esto es así. Se revela la verdad el día en que Pepe Aguilar reventó en contra de Angela Aguilar, cuando descubrió que esta le había ocultado un novio 15 años mayor que ella. Así fue como esta niña dio las primeras señales de rebeldía en contra de su padre, que guardadito se lo tenía a Angela. Tan inocente que se ve. Nadie sospechó que anduviera con un señor 15 años mayor que ella. ¿Qué dirá su papá al respecto? Angela enfrenta el peor escándalo de su carrera. Fue traicionada por un hombre en el que ella confiaba. Todo empezó con la filtración de unas polémicas fotos, en las que la hija de Pepe Aguilar aparece al lado de un misterioso hombre, cuya identidad muy pronto sería desvelada. Se trataba de Guzilao, un compositor del regional mexicano, de 33 años de edad. Angela recién acababa de cumplir 18 primaveras. Y su relación no era para nada nueva. El romance inició cuando la cantante era menor de edad. La pareja lo tenía muy guardado. Su relación habría comenzado desde marzo del 2021. Y lo peor estaba por venir. El mismo Guzzi, salió a confirmar la relación, a través de una transmisión en vivo, en su cuenta de Instagram. Video que luego eliminó. El compositor dijo, que tanto Pepe Aguilar, como Annelis, la madre de Angela, están al tanto de la relación. Sin embargo, llamó la atención, que cuando el cantante se enteró, pegó el grito en el cielo. Hizo todo para intentar separarlos, pero Angela se escapaba, para verse a escondidas con su amor. Lau confesó, que fue un supuesto amigo cercano, quien filtró las controversiales imágenes. La noticia se esparció rápidamente, y provocó un escándalo. Por lo que, Pepe Aguilar, estaría fúrico. Y reaccionó de una manera impensable. En una conferencia de prensa, que dieron Angela, Leonardo, y Pepe Aguilar, un periodista le cuestionó, a la pequeña de la familia Aguilar, diciéndole. ¿De qué manera te reconstruiste para que estos comentarios, y para que todo esto que se ventiló sobre tu vida personal, y tu intimidad, no te afectarán al grado de que dijeras, ya no quiero ser artista? Esto sin duda sorprendió a Angela, quien dijo, te pasaste de lanza. Entonces Pepe, interrumpió la respuesta de su hija, para confrontar al reportero. Esto fue lo que le respondió. Para empezar, estás dando por hecho cosas que no existen. Y eso está cañón. El cantante en un tono molesto, le pidió al hombre informarse mejor, antes de lanzar una pregunta tan indiscreta, como la que le hizo a su hija. Las redes sociales son tremendamente importantes, pero tampoco hay que mentirle al público. Pepe Aguilar resaltó, que a su hija, la gente la quiere muchísimo, y llena todos los lugares donde va, Angela, inició su carrera desde muy temprana edad. Y siempre había sido vista como una niña. Ella temía que esta controversia cambie para siempre su imagen. La joven, luce muy afligida por la situación, pues nunca esperó, que todo se saliera de las manos. Lo cierto es que, luego de la tormenta viene la calma. Sus fans, amigos, y familia, estarán allí para apoyarla. Y verla superar esto y más. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Digan lo que digan, una chavita de 18 años que fue cuando empezó su hate. Que Don Pepe Aguilar le habría lanzado una indirecta a su propia hija. Se me hace, con todo respeto, una verdadera irresponsabilidad. Tremenda irresponsabilidad. En medio de los rumores de que la jovencita tiene un romance con nuestro querido Cristian Nodal. Salieramos los dos juntos, ¿no? Y hay como cuidarla esa y dije, bueno, pues no puedo ir al concierto. Una exclusiva. Y te das cuenta que toda tu vida fuiste el protagonista secundario, ¿me entiendes? Ahí está la protagonista, la que llegó. Pepe Aguilar hunde fuertemente a Nodal y anda muy furioso con Ángela Aguilar. Pero, ¿cuál es el contundente mensaje que le dio Pepe Aguilar a Cristian Nodal? Pepe Aguilar, fúrico, hunde a Nodal, sin importarle llevarse a su hija entre las patas. Y de este escandaloso chisme, te vengo a platicar. En algunos medios de comunicación, se confirmó algo, que era prácticamente evidente. Pues, desde hace aproximadamente tres meses, Ángela, ya no vive en la residencia familiar. La verdad es que, desde hace varios años, Pepe y su dinastía, viven en los Estados Unidos. Y el día de hoy, varios medios de comunicación confirman, que desde hace por lo menos tres meses, ella ya no vive con sus padres. Pero ahora, hay un mensaje muy fuerte, que Pepe Aguilar acaba de mandar. Y se lleva entre las patas a su hija, porque finalmente la está exponiendo, y está confirmando lo que prácticamente era evidente. O sea, esta relación entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Y a ver, señores, no es lo mismo que lo diga un medio de comunicación. Y no es lo mismo que hay un rumor. Pero que lo confirme el papá de la persona, que está siendo sumamente criticada y señalada, como lo es Ángela Aguilar, es otra cosa. Y pues, independientemente de que se lleve entre las patas a su hija, el mensaje es claro y contundente contra Nodal. Y te leo textual, ahí te va. Madurez es cuando te das cuenta, que la gente no puede darte, lo que no puede darse a sí misma. No pueden esperar lealtad, de gente que se traiciona a sí misma. No tengas expectativas de honestidad, de gente que se miente a sí misma. Y no esperes paz, de gente que está en guerra consigo misma. En la primera parte, el mensaje es para Nodal. La segunda parte, como que es para Ángela Aguilar. Y remata con un mensaje para los dos. Ahora, si pensaban que las palabras fueron claras y contundentes, posteriormente, Pepe Aguilar, comparte una imagen en sus redes sociales, con la leyenda, abro comillas, poco hombre, cierro comillas. Y bueno, si alguien tenía alguna duda, ahí tienen otra prueba. La misma camioneta, el mismo hotel, al mismo tiempo, y dicen, que hasta la misma habitación. El que los dos anduvieran en Roma, y que los fotografiaran en el mismo lugar, casi a la misma hora, pues, está cañón que sea falso el rumor del romance. El señor Aguilar, creo que termina por confirmar la situación. Y cuando de verdad, tienes a tu hijo, o a tu hija a tu lado, y cuando verdaderamente no lo dejas ni respirar. A veces.